Música Muy buenas y muy buen rollo como siempre y vamos a echar un vistazo al huerto porque esto crece por días el otro día hubo un poquito de lluvias que la verdad es que vino fenomenal la lluvia, el agua de lluvia siempre para las plantas es lo mejor y bueno, acordáis el último vídeo del paseíto del nuevo huerto pues fijaos como han estirado las tomateras realmente una maravilla me he llevado una sorpresa al llegar llevaba unos días sin venir aquí y ahora de paso a casa después de trabajar he venido a echar un vistazo y fijaos que maravilla todavía estamos en buen tiempo realmente aquí en el lugar que yo me encuentro es bastante cálido así que por lo menos hasta acercándose a navidad pues realmente no veremos lo que es el frío frío para cuando entonces las tomateras ya me han echado el tomate o sea que si veo que entre medias en la parte de otoño mediado de otoño último de otoño empieza digamos a haber un poquito más de tiempo un poquito más de frío de la cuenta de lo normal aquí en estos lugares pues sí que le pondré una protección ¿vale? la malla antihelada en fin para evitar siempre que bueno no sean perjudicadas y sufran lo menos posible ya dije en el último vídeo igual que he dicho tantas otras veces que bueno hay insectos polinizadores aquí en este lugar pero como veis pues está todo un poquito desierto entonces no va a haber tanto insectos polinizadores como abejas y demás que por ejemplo en cualquier otro lado que sí que haya muchas más plantas más flores como por ejemplo en los jardines o en huertos que estén prácticamente con más flor ¿vale? que tenga algunas matas que den colorío que atraiga ¿vale? entonces sí que hay polinizadores pero muy poco por lo tanto cada vez que vengo como ya he dicho tantas veces lo que hago es que les pego un meneíto que vibre la flor así con cuidado y con esto suficiente ¿vale? hacemos así vamos haciendo así ahí y de esta manera pues nos aseguramos que por lo menos un porcentaje más elevado pueda ser fructífero quiero decir que cuajen y que pueda echar el fruto así que nada hacemos así mira donde se me ha quedado un chupón mira cuando el chupón es así con hacer hacia un lado y hacia otro parte solo y sin problema si ya es mucho más gordo pues la idea es coger pues unas tijeras o algo que nos permita hacerle un corte limpio sano eso sí intentar siempre antes de hacer un corte de una mata a otra desinfectarla bien con alcohol ¿vale? alcohol o agua oxigenada pero es lo ideal mira aquí tenéis un ejemplo le he quitado los chupones le he dejado la cabeza principal y la secundaria ¿veis? esta se la podría haber quitado también pero si se la quito y esta se estropea al carajo así que bueno después he quitado los chupones he estado también atando un poquito mejor al tutor algunas que ya estaban empezando a desviarse por el crecimiento tal y como os dije pues esto tengo que suplementarlo el tutor ya veré como lo hago si le creo otra estructura o la misma pero le hago un acople que quede bien sujeto y hago los tutores igual así con cuerda ya lo iremos viendo a ver qué es lo que decido así que de momento las voy a dejar que sigan su ritmo de crecimiento aquí tengo los calabacines que al final todavía no los he separado si es que no me vaya a creer pero es que no tengo tiempo el trabajo me lo quita todo ya digo como otra vez he dicho yo soy jardinero y piscinero entonces la época de verano para el tema de los mantenimientos de jardines comunidades y demás cualquiera que sea jardinero seguramente sabrá a lo que me refiero y la verdad es que este verano está siendo criminal no solamente por la calor sino por el trabajo exceso de trabajo y bueno en fin para que explicaros mucho más siempre os digo lo mismo pero es que no es otra cosa que eso si no fuera por el trabajo pues podría dedicar mucho más tiempo tanto al huerto como a vosotros mismos por eso hace ya muchísimo tiempo que me cuesta contestar a muchas preguntas sobre todo cuando se me acumulan y de verdad de corazón os lo digo que espero que me comprendáis y bueno yo también intentaré poco a poco incorporarme un poquito más de tiempo con todos vosotros y dedicarle un poquito más de tiempo al huerto mira aquí he dejado dos dos y de las dos seguramente dejaré una ¿vale? intentaré trasplantarla aunque ya lo tenía que haber hecho antes pero si es que soy un poco bastante desastre ya digo no tengo tiempo ni para mí y bueno también vaya estirándose que bien que bien le ha sentado esta lluvia la zanahoria bueno deciros también que dentro de muy poquito voy a poner la haba que posiblemente utilice este tramo de aquí al lado de los calabacines para poner la haba ya veréis si pongo un par de líneas o tres ya lo veremos la cuestión es que me estoy esperando a la luna creciente de este mes que dentro de muy poquito para ponerla porque las semillas de haba bueno la podemos poner cuando queramos pero realmente si la ponemos en una creciente pues va a ser bastante más favorable mirad como van las calabazas gigantes jeje mirad que pedazo de hojas tiene ya esto es muy buena señal repito e insisto muchos me dirán pero como pones calabaza ahora a estas fechas que ya vamos a entrar en otoño pues bueno repito e insisto que las fuse obligadamente porque se me humedecieron las semillas que tenía guardas para el año que viene ya y no tenía otra opción o las plantaba y que fuese lo que Dios quiera o las tiraba directamente así que he decidido plantarla y vamos a ver que tal la respuesta ya veré si tendré que protegerla un poquito con tela antihelada o lo que sea pero bueno vamos a ver que tal ya iremos viendo la evolución eso sí tal y como he dicho antes con los tomates pues bueno en los calabacines y en las calabazas sí que me tocará seguramente en estas fechas a partir de esta fecha cuando empiece a sacar la flor si es que saca flor claro sí que me tocará polinizar las flores manualmente ¿vale? porque repito aquí ahora mismo de momento no es que haya demasiado insectos polinizadores por lo que me tocará polinizarla a mano por suerte la calabaza y el calabací sí lo puedo polinizar manualmente eso sí también tengo que pillar las flores macho y hembra abiertas cuando esté aquí para poder llegar a polinizarlas pero bueno sí que tengo más posibilidades la tomatera ya os he dicho que con vibrarla estoy aumentando la posibilidad de su polinización de las flores el problema viene cuando empiece a poner cultivos que necesiten polinizarse pero que sea más dificultoso la polinización manual ¿vale? pero bueno eso es un problema que siempre está presente siempre puede pasar sobre todo cuando empezamos a pasar el verano que ya viene la época más de frío pues las abejas no salen tanto salen pero en fin ya cuesta un poquito más y bueno ahora os voy a enseñar cómo van las alcachofas ¿vale? mirad ahí están tiesas para arriba ya han cogido ¿veis? y ahora ya se van a dedicar a crecer digo que ya han cogido porque siempre al principio al trasplante hasta que empiecen a enraizar a coger pues siempre pueden sufrir un poquito los primeros días pero nada ya se le va viendo incluso el crecimiento nuevo fijaos esta hoja la ha sacado en estos días eso es muy buena señal así que nada vamos a dejar que sigan creciendo repito estas son de semilla las he comprado ya crías de semilla germinadas de semilla por lo tanto seguramente va a tardar más en echar cachofas y luego estas de aquí que son las de palo todavía falta que empiecen a sacar la cabecilla a ver qué tal porque también cuando me las dieron las vi un poquito sufría así que supongo que les costará un poquito ¿vale? en caso de que no por eso puse esa que por lo menos tenga un mínimo de alcachofa estas si brotan sí que tendría alcachofa para esta temporada que viene así que nada vamos a dejar parece que quiere sacar algún bultito por aquí como de querer abrir la tierra a lo mejor es que va a salir por ahí algún tallito pero bueno no sé ya os digo que estas las puse esta alcachofa de palo las puse el mismo día que puse estas que estas son pencas como ya dije es de la familia de alcachofa pero no se come lo que es la flor sino más bien se utiliza la penca el tallo de la hoja ¿vale? para hacer caldo y demás pues esta ¿veis? ahí está rompiendo ya esto es un hijuelo que va saliendo ya ¿vale? vamos a dejar que rompa por el mismo luego os voy a enseñar que aquí ya están brotadas mira ¿veis? esto mismo ¿veis? que sale casi de la misma base del cepillón y de la raíz pues estas son las alcachofas nuevas bueno en este caso las pencas entonces esto mismo es lo que debe de ocurrir en aquellas de allí que van un poquito tardías insisto cuando ya me las dieron tuve mis dudas porque no las notaba muy muy alegre o sea muy muy viva lo que es el cepillón lo vi demasiado sequillo pero bueno vamos a darle la opción y la oportunidad a ver si puede ser que broten estoy contento porque estas ya sí que han brotado que estas me interesaban bastante con esto se hace unos caldos que da gusto ¿veis? ¿veis como rompe el terroncillo de tierra? ¿eh? el tallo tiene más fuerza vamos y así que nada familia ya con esto os dejo quería dar un pequeño paseo ya que he venido y digo pues bueno les voy a mostrar cómo va la evolución de las matas después de las lluvias que hubieron este fin de semana que la verdad es que hace dos o tres días y vinieron súper bien la lluvia si no hace daño viene muy bien porque es el mejor agua que puede recibir cualquier tipo de planta o cultivo ojo que también depende de qué cultivo y en qué fecha pille esa agua si viene mucha agua en abundancia cuando hay un cultivo que no le viene bien el agua en abundancia pues bueno es un fracaso pero en este caso le ha venido estupendamente bueno fijaos cómo sobrevive que ya tiene aquí su primera berenjena que está empezando a crecer veis vamos a darle tiempo mira aquí tiene otra que va a empezar a crecer ya mismo también y está bastante cargada de flores mira veis así que bueno eso es muy buena señal recordad esta es la que me traje trasplantar del otro huerto esta es la de pimiento de padrón que tengo que llevarme todos los rojos que madre mía o por lo menos quitárselos que dé paso a los nuevos pimientos que si no le cuesta ¿sabes? porque tiene que alimentar los que ya tiene maduros más los nuevos que quiere seguir echando y fijaos que también me he llevado unos pimientos italianos mira que estos han crecido aquí ya ¿vale? estos no estaban esto se trajo en la planta se trasplantó tenía algunos pimientillos que después se los quité y estos ya han salido estando aquí ¿vale? han crecido estando aquí pero mira que buen pimientito la verdad es que no tengo quejas sinceramente tiene muy buen tacto y muy buen color ¿vosotros qué decís? nada me he llevado este también que ya está empezando a madurar ¿veis? aquí se ve claramente como pasa del verde al negro o un color bastante más oscuro y ya posteriormente empieza a madurar ¿veis? el rojo el color de la maduración de este pimiento si fuera amarillo pues terminaría madurando en amarillo así que nada me veáis para casa que ya está bien por hoy así que nada familia y compañeros con esto os dejo espero que os haya gustado este pequeño paseito fijaos la pelada que me he pegado me he pegado yo solo o sea que es complicado pero me he pegado yo solo así que nada venga os dejo os deseo lo mejor un fuerte abrazo un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima